aquí les traigo este vídeo sobre los youtubers que han visitado guatemala así es amigos han ido a explorar guatemala han ido conocer la cultura comida gastronomía etcétera un poco de todo amigos les creo decir que si ustedes son nuevos en este canal les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se puedan perder de ningún vídeo que eso va a futuro ahora si ha dicho esto comencemos con este vídeo hola soy Pico de Cine y hasta el próximo video esto comunica Vocerote que putas No, 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 no es lo que parece, no, no es lo que parece Visillo, el gordillo Así es amigos míos Una vez más, su fuente confiable, innegable, irrefutable De comida mórbida, obesa, engordante Alrededor del planeta, Luisillo El gordillo, con ustedes En esta ocasión, en el bello Hermosísimo país de Guatemala Para ser más específicos, en la ciudad De Guatemala, en el mercado de San José Muy, muy cerca del centro De esta urbe, en la Zona 7, me comenta la gente de por aquí Que el guatemalteco suele comer Muy sabroso, muy abundante Muy grasoso, muy engordante Nuestra misión en esta ocasión, ya lo saben Por supuesto que sí, será averiguar Si esto es, o no, verdad Así que, acompáñenme, amigos míos Aquellos manjares engordantes guatemaltecas Nos esperan, vamos a dar Que comienza esta prueba gastronómica Estamos empezando con un platillo Bastante normal, que no va a impresionar A nadie, pero, a mí me impresionó Que lo vendieran en Guatemala Amigos míos, antes de venir, yo no tenía idea Que el taco, el consumo De la tortilla, es algo de lo más Cotidiano aquí, toda mi vida al ser mexicano Yo pensé que eso era algo meramente Mexicano, pero, no, aquí En la gastronomía guatemalteca juegan Muchísimo con la tortilla, muchísimo con el maíz Vaya, al compartir muchas raíces Mayas, por supuesto que compartimos Gran parte de la gastronomía Muestra de esto son los puestos de tacos Que hay en todos, en todos lados Dato interesante Aquí, a un tentempié, a una merienda Se le llama refacción Entonces, los puestos de refacciones Son puestos que venden comida informal Comida rapidita El taco, en Guatemala como tal Es el que en México conoceríamos Como el taco dorado Este, que es cilíndrico Que está todo frito Y también en este venden este otro Que se llama doblada, ¿cierto? Es una doblada Esta, como tal, es una doblada De res Que es una tortilla con res adentro Frita Le echan cebolla Le echan perejil Le echan salsa Guacamole Col Viene muy completo esto Realmente no es un platillo muy impresionante Pero, sabroso Claro que sí Vamos a probar Mmm Muy sabroso Oigan, qué manjar Está muy bueno, de verdad Muy, muy bueno Creo que esto suena demasiado extraño Pero, me ha gustado la doblada No Me ha gustado Que entre doblada Este manjar tiene un precio de 7 quetzales Que es aproximadamente Un dólar Buen precio Es un tentempié bastante completo Vamos a ver Qué otras exquisiteces Nos encontramos Hola y sean muy bienvenidos a CoreanoVlogs Muy bienvenidos a la ciudad de Guatemala Estoy aquí con mi esposa Shannon Estamos de viaje por una semana Por este bello país En donde yo viví por 8 años Desde los 5 años hasta los 13 años Yo viví en este país Y quise regresar después de mucho tiempo De hecho, cuando yo recién conocí a Shannon Vine a Guatemala por unos 3, 4 días Pero acorté mi estancia Para ir a verla a Shannon a Cancún Entonces, realmente Esta se podría decir Que es la primera vez En unos 20 años Que realmente voy a estar Apreciando mucho Y absorbiendo mucha energía Que tiene esta ciudad Entonces, estoy emocionado De compartirlo con mi esposa Con ustedes Hoy tenemos planes de turistas Vamos a ir a un mercado Muy tradicional Aquí en Guatemala En donde venden artesanías Comida típica también Pero estamos empezando Nuestro día aquí en el No se le llama zócalo Bueno, no estoy seguro Cómo se llame Pero se parece un poquito Al zócalo de México En qué aspecto Que tenemos el palacio municipal De ese lado Y cuando nos volteamos Tenemos también una catedral Está muy bonito La verdad, muy relajado Va a estar bueno Vamos a probar comida rica Acompáñenos por nuestro primer día Aquí en la ciudad de Guatemala Oigan, antes de ir al mercado Acabo de ver algo interesante Mi modo turista ya salió Son cosas diferentes A ver, dicen que son Granizadas mini Me imagino que son como Raspados en México Hola señora, buenos días ¿Me puede vender una granizada Por favor? Tengo de tamarindo Coco, piña, fresa También tengo de limón ¿Cuál te gustaría probar a ti mi amor? Ese último que dijo ¿De qué es? Chamaiana ¿Eso qué es? Es de dulce Ese lleva piña, chamoy, tajín Consomé ¿Consomé de pollo? Sí, el hawaiano por favor Para mí es muy raro Que le pongan consomé de pollo Con piña Pero bueno, vamos a ver Sí, estamos empezando nuestro día turístico aquí en Guatemala Pero muy bien Probando algo que la señora me comenta Que es el sabor más vendido aquí en Guatemala Y el más famoso Un raspado que lleva consomé de pollo Saborizante a piña Me da un poco de nervios Pero vamos a probarlo Es parte de la experiencia culinaria de este país Una regla que yo tengo Es que si otros lo consumen Pues yo también puedo, ¿no? Y también tiene leche condensada Esto blanquito Entonces va a estar muy interesante este sabor Ese sí va a ser el raspado más raro Que yo he probado en la vida Sabe a chamoy Sabe a pollo Muy, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado Les voy a ser muy sinceros Voy a agarrar otra partecita aquí Es más un raspado de frutas como piña Pero tiene un toque saladito Porque le ponen consomé de pollo Y además salecita por encima Una mezcla de dulce y salado Pero es un sabor bastante diferente A cualquier otro raspado que he probado Porque sí, ahí sientes un poquito De un consomé de pollo Es diferente, es raro Pero muy guatemalteco Entonces creo que es un buen comienzo A nuestra aventura guatemalteca Provecho Ya hemos llegado al mercado De hecho es un mercado De unos tres pisos para abajo El primer piso es de artesanías Pero de textiles Y después está el área de comida Que a mí me interesa mucho Y después otro área de artesanías Pero de madera Y vamos a comparar A ver, ¿serán similares o diferentes A las artesanías que nos encontramos En el país vecino que es México? Vamos a ver Ah, muchas gracias Muchas gracias Yo pensé que me estabas regalando dinero Pero es una cartera Qué padre Super bien, muchas gracias Qué bonito detalle De hecho los textiles aquí en Guatemala Son bastante bonitos Muy, muy coloridos también Hablando de billetes guatemaltecos Les voy a enseñar más o menos Como se ven los billetes Y la monedita también está bien padre Este es el de 100 quetzales Que viene siendo unos 250 pesos mexicanos 11 dólares más o menos Y vamos a estar usando estos billetes Durante nuestra estancia en este país Este es bien bonito Uno de 200 quetzales Un quetzal es esta ave Se encuentra por la parte norte de este país También en algunos puntos del sur de México En la península de Yucatán Ya parezco yo biólogo, ¿verdad? Mira la moneda Un quetzal también Y en medio está una hoja Que me dijeron que era en la primaria Pero ya se me olvidó Esto vamos a estar usando Para consumir alimentos guatemaltecos Patito de pata de red de gallina de marincón Como cualquier mercado Tenemos bastantes personas Haciendo sus compras Huele a verduras bien frescas también Y también tenemos muchos lugares De como botanas y comida Y se ve bien diferente A lo que nos encontramos en México Hola señora, buenos días ¿Qué es esto? Patitas a la vinagreta Ok, ¿y cómo lo consumen? ¿En tortillas? En tortillas Ah, ok, muy bien ¿Qué son estos? Se llaman rellenitos Son rellenitos Es un postre Ok, muy bien, gracias Esto es plátano por fuera Y por dentro dice que tiene frijol Ah, ¿sí? Ajá ¿Es como salado y dulce? Exacto Claro, qué emoción Tiene su guitarra aquí arriba Ajá Me recuerda un poquito a un pan coreano No sé qué todo Le ponemos frijol adentro Pero este es un frijol salado Yo creo Sí, está bueno Voy a probar un cachito Buena combinación la del frijol y plátano ¿No? Sí Como un desayuno Sí, siento que predomina el sabor del plátano Y del azúcar Pero está rico con el frijol También es diferente pero rico Vamos a ver qué más nos encontramos Llegamos a Guatemala Y esto se va a poner chilero Vamos Estamos en Antigua Guatemala chicos Ya mismo vemos el arco No, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos el arco Vea qué lindo arco Creado en mail 607 ¿De verdad? Me dieron la información ahí Sí, sí, es verdad Pero bueno La tradición de este arco Es que toda persona cazada puede pasar ¿Todas personas? Los solteros no pueden pasar por el arco ¿Todo que hay que dar toda la vuelta Juan? Sí, nos vamos No Juan, pero esto está re lejos Juan Juan, voy a dar la vuelta Juan, esa es la posición que tenés que hacer Juan Juan, te toca a vos, dale Dale, dale Dale, no seas tímido Juan Ahí está, ahí está Dale, dale Juan Esa es, esa es Ahí está Eso Muy bien amigo Nos encontramos acá con un amigo ¿Qué es eso amigo? Es un tune A ver, ¿cómo se llama? Un tune Un tune A ver, mostrame cómo suena A ver ¿Es un instrumento? Sí Mostrame, ah, pero me quieren vender de todo Mira, selfie, stick, selfie ¿Para qué sirve este selfie? Mira, mira, mira Esto funciona así ¿Qué idioma es ese? ¿Qué idioma es ese? Eh, quiche ¿Eh? Quiche ¿Cómo? ¿Me enseña una palabra? No, es pagado por las... Eh, ¿cómo que pagado amigo? Bueno, ahora estamos en una silla particular, una silla muy famosa de acá de la antigua, la silla de Sansón, mira, tremenda silla, mira Nico, ¿no? Tienes una silla para ver una buena peli, eh Pareces un bebé Mirá, mirá como saco esta ¿Cómo veréis una película? A ver Mirá que lindo Para ver una buena peli, eh Ahí está Ya vas a echarlo, salgo Ya te, ya lo recorre, ya lo recorre, que no lo recorre Acá estamos probando la flauta para... Para ustedes el concierto este, para ustedes Chicos, espero que les haya gustado, eh Qué lindo es Guatemala, qué lindo es Guatemala Bueno chicos, esta piedra es típica de Guatemala, mírenla A Nico lo están siguiendo señores, él despierta pasiones, mira, él despierta pasiones, despierta amor, mira Él tiene una luz, una luz personal, digamos, es como una luz que emana de su ser Llevamos 100 metros caminando y lo siguen, lo siguen y hablan con él, mira, escuchemos un poquito Juan, descubrimos un nuevo talento de Juan Che Juan, ¿por qué no te pones ahí a juntar un par de monedas? Ahí está, ahí está, acá encontramos, acá encontramos al dúo, venga, venga Ahí está, a ver si Juan logra juntar un par de monedas para volver a casa Bueno, por lo menos para el desayuno o algo Ahí está, ahí está ¿No le gustaría dejar una monedita para acá, compañero? Se ríe la gente, se ríe No, Juan, dedicate a otra cosa, Juan, dedicate a otra cosa Bueno, acá estamos en un lugar muy tradicional con una historia tremenda, Nico, ven, compañero, porque esto te va a interesar un montón Estamos en la pileta de la Asunción, mira, la historia dice que antes las personas que se iban a casar O solteros, solteras, lavaban ropa acá Al lavar la ropa, ese año se casaban Un agua bendita, ¿no? Que, bueno, como que te da el ok El ok para casarte ese año, bueno Si vos te, ahí está Nico va a hacerlo, va a lavar ¿Qué vas a lavar? Eh, sus manos, sus manos Mi mano me va a lavar Tratá de casarse este año, a ver, intentemos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está pasando, está pasando, está pasando, eso, perfecto Ahí va, listo, ¿ya? Ya está Listo, era mentira, Nico Era mentira Era bueno, Román, Juan ¿Qué hago con esto, Juan? Esto se llama tanque de la unión, Juan Lee bien, Juan No, Juan, ¿qué te pediste? más frutas, igual que te merk De qué frutas, chicos, ¿no saben? De mango, frutas mixtas D碄�, piña de tres Un jugo para toda la semana, amigo Tengo una forma de ver un volcán, chicos Y bastante gran, chicos Mirá, fíjate, acá tienes uno, mirá Avantabilita, Nico, mira ¡Nooooo! esta saliendo humo mira chicos miren el volcán bueno chicos hicimos una parada por aca se nos antojo una fruta muy exotica de aca de guatemala ya van a ver que fruta es aca esta la sandia amigos a ver a ver como seria riquisima la sandia no puedo hablar porque esta deliciosa esta espectacular mira lo roja que esta la sandia mira mira aca el amigo esta vendiendo sandia como va el negocio bien? calidad calidad uno de los transportes típicos de aca de guatemala aca aproximadamente cuanta gente entra unas 2 o 3 personas no? 3 personas no? esto vendria a ser como los taxis de guatemala ya lo usamos ha llegado el momento vamos a estar probando por primera vez los dulces de guatemala comenzamos voy a probar 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 el hula hu uy son como anillos huele rico huele como a queso aquí va vamos a probar crujiente me gustan están muy ricos no les puedo decir el gusto que tiene no es un gusto ni muy fuerte ni tampoco muy light está como en el medio le voy a dar una puntuación de un nueve le voy a dar un huevo a los hula a los hula siguiente los nachitos oh es picante a ver me sabe mucho a algo que he comido me sabe mucho a los doritos no son como picantes tienen como el mismo gusto le voy a dar un un 8.5 porque no saben osea no saben malos ni nada de eso simplemente bueno pues pues que que son igualitos igualitos a los doritos voy a probar los picnics a ver a la madre huele rico vamos a probarlo 10 de 10 10 de 10 10 de 10 están super ricos y no no es que sean como muy dulces ni nada están están geniales me gustan me encantan vamos a probar vamos a ver si están duros si están suavecitos tienen como un saborcito de jamón esta me gusta me gusta mucho está muy rico le doy le doy por los chicharrones un total de 9.8 le doy los chicharrones vamos a probar estas tortillitas ay que bonitas vale este sería ok ok voy a probar de nuevo ok voy a probar de nuevo es como maíz bueno no sé que sea pero están muy ricas nunca he probado algo así o sea nunca he probado como ese sabor le voy a dar un 10 porque me gustó mucho están súper ricos o sea están súper ricos súper ligeritos y muy good muy good me gustó me gustó vamos a probar esto huele a mantequilla creo mantequilla dulce no sé está duro vamos allá es diferente le echen polvo pero con sabor a fresa no es cremoso es como cuando lo comes es más como como de polvita así mmm le voy a dar un 9.8 también están ricos están muy muy ricos me gustó me gustó me gustó vamos a probar los alborotos ok aquí serían son como una especie de semilla maíz con sabor a caramelo y huele a café vamos mmm es caramelo es de maíz oh esto es good es muy good así que le voy a dar un un 10 le voy a dar un 10 porque la verdad que están muy ricas a mi me gustan los quesifritos oh oh huelen a quesito vamos a ver no saben a quesitos no saben a quesitos tienen otro sabor está raro pero no es malo voy a darle una punzada Situación de 8.5, le voy a dar. El Mariana. Déjame voy por los dulces. Si hay gente de Guatemala, van a poder reconocer los dulces que a lo mejor me envió Alan. A lo mejor lo van a poder reconocer, no sé. Permíteme tantito. Oye, ¿no les he mostrado? Bueno, se los voy a tener que mostrar después. A ver, para Comandito. Para Rivers. Puro culo que le vamos a dar a la Rivers. Para Dubalín. Bueno, ¿y el mío dónde está? Para Mariana, el patrón. Ay. ¡Honey! Me lo mandó Alan con su familia desde Guatemala. Se lo vamos a entregar. Al cabo no se echan a perder, ¿no? No los he visto. A ver, el punto es, apa, que Alan me mandó dulces muy típicos de Guatemala. Veamos si están buenos. Por aquí estaba viendo unos dulces de coco también. Entonces vamos a ver todo esto. Ah, mira, me mandó una pulserita. ¡No mames! Una pulserita peruana. Loco, qué bonita está. ¿Tú lo hiciste o qué? Ah, es de Guatemala esta. Qué bonita está, ¿no? Está muy coqueta esta. Me gusta mucho. Esto siento que me va a encantar, güey. No, creo que esto no. Alan, creo que te equivocaste y me mandaste pleido, plastilina o manteca de cerdo. ¿Estás seguro que esto se come, men? Alan, ¿qué me mandaste, mierda? Bien. Ok. Creo que ese no lo voy a comer. Ok. Hay dulces que veo, que me imagino que son muy, muy regionales. Muy, muy así típicos, así como acá en México. Obviamente no vas a ver por la calle un niño comiendo una de estas madres. Los niños comían más así como que frituras y estas pendejadas. Entonces, tenemos por aquí varios dulces que nos mandó y un chingo de frituras. Espérame. Por si sale video, para que de una vez haga la miniatura. Es que ando bien brillosa el día de hoy. Bueno, me quitan el brillo. Bueno, vamos a irlo probando de uno por uno y ver esto de Guatemala. Y sí, me dieron uno. Me dieron cinco pesos guatemaltecos. Realmente no sé cuánto es. No tiene el mismo precio, pero está loco porque se siente como si fuera un... Bueno, no un dólar, pero sí se siente curiosón. Se ve viejo como su pinche madre. Pero está chingón, ¿eh? ¿Cinco quetzales es un dólar? Ah, ok, ok, ok. Perdón, perdón, perdón. Cinco quetzales es un dólar. Pues bueno, tengo 20 pesos aquí en... Mira, tengo 20 pesos en mi posición. Pero está coqueto, está padre. Bueno, vamos a probar el de madre. Vamos a lo que nos truje chencha. A ver, empecemos con los churritos. Nachos, elotitos y palitos. Vaya, allá en Guatemala y acá se trata mucho con el maíz. Pues era obvio que iba a haber mucho de las frituras, de las papitas. Vamos a... No sé cuál probar primero. Siento que estos me van a gustar porque son de quesos. ¡Enfócate, mierda! Allá parece como que el precio en quetzales, si te das cuenta, vale un quetzal o punto 15 dólares. ¡Qué loco, eh! Ahora, Alan, yo no sé. Las papas, yo sé que se ven chiquitas en mi mano, pero realmente son chiquitas. ¿Las papas qué pedo? ¿Por qué tan chiquitas, men? ¿Por qué? ¿A poco? ¡No! ¡Deme el más chiquito! ¡Deme el más culero! ¡El que esté así! Alan, me hubieras dado un pinche... Una bolsota así grande, men. De dólar cada uno, loco. O así son las botanas allá. Esta pestapatas viene horrible, ¿eh? Que quiero pensar yo que es como un cheto puff. No hombre sea de Dios. Vamos a probar los churritos. ¿Está bueno? Es como un cheto puff, pero chiquito. Pero está bueno. No me los compraría así por gusto, pero yo siento que con salsa han de saber muy ricos. ¿En Guatemala se maneja la salsa de que la valentina y toda esa clase de cosas o no? ¿Sí son muy salseros o no? ¿Alguien sabe? ¿O allá en El Salvador son de comer con salsita? O sea, de que salsa para las botanas, no mucho. ¡Qué loco, güey! Pues se están perdiendo una parte muy rica, güey. La salsa, la verdad, sí levanta un chico las botanas. Están buenos. Yo le doy a esta madre un 7. ¿Pero quién soy yo, eh? ¿Quién soy yo? No vine a criticar, pero le doy un 7. O sea, realmente no es como que... ¡A puta madre! Tengo ganas de unos churritos de quetzal. No, no, no. Pero está bien. Está bueno, eh. Ok. Está chingón. Está rico. Me gusta porque yo soy tragón. A mí me gusta todo, eh. Por acá tenemos otro producto de Diana. Diana Nachos. Que básicamente es tortilla de maíz con sabor a queso. Esto también vale un quetzal, quiero pensar yo. O sea, punto 15 dólares. Eres un culero, Alan. Estos ya están echados a perder, güey. ¿Dónde está la fecha de conocida? Dice vencimiento el 28, pero del siguiente año. El febrero 28 del siguiente año. Es que los mastico, güey. Y saben como cuando dejas las papas abiertas y que las dejas así sobre la mesa. Y que sientes así como en plan de... Ah, no mames, ya se hicieron feos, ¿sabes? Porque les entró mucho aire. No sé si así sean. Ey, con limón siento que se va a levantar. Es como si te estuvieras comiendo unos doritos, pero sin tanto desmadre. A ver dónde los dejaste. Pues si está cerrado en su empaque no tiene que pasar nada, men. Ajá, están rancios, güey. Pinche Alan, ojete, me quería matar, men. Me quería matar para quedarse con el canal. Alan, ¿qué te pasa, mierda? ¿Eh? Pensé que éramos amigos. Este le doy un 2. Agarro otra bolsa. No, 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 ya no quiero. Ya no quiero, ya masqueo. Ya masqueo, ya no quiero, men. Yo este ya no como. Yo de este... Mira, nachos, nachos de la diana que coman mierda. Estos no, estos no. Están rancios, güey. No, no, no. Es que no están tan buenos, güey. O sea, si ese es el sabor tal cual natural, yo le doy un 2. Sabe a culo y he probado culo, men. Entonces, por aquí tenemos... A ver, me dice elotitos. Este también es producto de diana. Este vale un quetzal también. Este se llama elotitos. Mira, si te das cuenta que vale un quetzal y abajo dice 5C. ¿Qué significa eso? ¿5 cagada o 5 qué? ¿Qué significa eso, pa? ¿Qué es la otra moneda? ¿Centavos? ¿Centavos? ¿Tu culo no puede ser 5 centavos, güey? No creo, pa. Es que ese tipo de frituras se comen con limón acá en Guatemala. Por eso te sabe mal. No, me sabe mal porque se siente la papita así como si le hubiera entrado mucho oxígeno. Bueno, estos son los dos. Estos son los elotitos que vamos a probarlos. Que estos a parecer saben... Ah, tienen picante. Pareciera un cacahuate, pero no. En realidad son elotes, güey. A ver. Oye, están buenos, pero definitivamente no sé qué estoy comiendo. ¿Qué estoy comiendo, verga? Esto no es maíz. Yo le doy un 5 a esa madre. Me sabe. Y te voy a decir a qué sabe. ¿Has probado el cereal Corn Pop? Ajá. El Corn Pop sabe muy parecido al Corn Pop. Te lo juro, pero sabe muy parecido al Corn Pop este. Bienvenidos a Guatemala, ciudad de Guatemala. Un viaje un poco diferente este porque hemos venido a conocer y a estar con mi familia. Y es que tengo familia aquí en Guatemala. No sé si os lo había dicho alguna vez, pero sí. Tengo sangre de aquí y es mi primera vez en Guatemala. No sé cómo no había venido antes. Así que primero estaremos con la familia y luego os podré enseñar un poquito lo que es la ciudad de Guatemala, primeras impresiones de aquí. Lo que estamos haciendo ahora mismo es ir a comprar una tarjeta SIM que es lo que solemos hacer nada más llegar al país para tener internet. Que esto me lo preguntáis mucho, ¿cómo haces para tener internet? Pues compro una tarjeta SIM de prepago y ya tengo. Y también vamos a comprar chubasquero, ropa de impermeable y es que venimos en temporada de lluvia, ahora mismo es agosto y aquí llueve un montón todos los días, mucho. Por eso es un país tan verde y tan bonito, entonces no hemos venido preparados. Vamos a por ellos Listo pues, por 100 quetzales que es la moneda de aquí, es esta de acá. Quetzales es el pájaro nacional de Guatemala y también es el nombre de la moneda, 100 quetzales que equivalen a día de hoy a unos 12 euros. Tenemos ya el plan activado de 13 gigas, más o menos sale a un euro el giga y tenemos internet para un mes por aquí. La ciudad de Guatemala está dividida como en barrios, en secciones que tienen números y nosotros estamos alojados en la sección número 10 y aquí hay como un centro comercial que vamos a ver si hay cositas abiertas porque son las 8 de la mañana. Me encantan los buses de este país eh, son todos súper épicos, bueno casi todos. Mirad es que van súper tuneados y pintados hasta arriba y todos tienen como nombres y mira mira las bocinas esas que llevan ahí. Por toda la ciudad vemos también un montón de puestecitos como este que dan desayuno y cosas para picar. Empieza a entrar el hambre, ¿vamos a desayunar o qué? De desayuno tenemos huevo ranchero que es con salsa de tomate, frijoles que no faltan nunca por aquí, quesito, fruta, plátano frito y un panecillo que esto es como como dulce, tipo empanadilla dulce. Bien pues llegamos a la zona 1 que es como el centro, lo más antiguo de la ciudad de Guatemala, de hecho esta es la iglesia más antigua, Cerrito del Carmen y bueno no es tan 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 entre comillas antigua porque la ciudad de Guatemala se ha trasladado tres veces esta capital. Primero fue la ciudad vieja que hubo un volcán que como que tenía una laguna encima y hubo una luz pum y iba a tomar por viento la ciudad. Siguiente, se mudaron a Antigua, la ciudad de Antigua Guatemala, ¿qué pasó? Un terremoto pum y entonces la capital acabó siendo aquí en lo que es ahora la ciudad de Guatemala y esto la zona 1 que está más céntrica es como la más antigua. Iremos a conocer un poco también la ciudad de Antigua Guatemala. Creo que además hoy es el día de la bandera aquí en Guatemala, estamos viendo un montón de gente uniformada, muchos policías ahí también formando, la gente haciendo fotos con ellos, ahí la super bandera de Guatemala. Ciudad de Guatemala creo que es una de las más grandes de Centroamérica, tenía tres millones de personas viviendo aquí, cinco millones contando como todo el área metropolitana. Es una ciudad bastante alta de altura, estamos aquí a 1500 metros de altura y la base es que no me lo esperaba así para nada, me está sorprendiendo un montón esta ciudad. Aquí a mis espaldas tenéis la catedral que es muy bonita, tiene unas cúpulas azules preciosas y os contaba que es una ciudad no muy antigua y lo ponía entre comillas porque en realidad sí que tiene aquí restos y ruinas mayas de hace dos mil años y más, o sea que realmente hay mucha historia por aquí y también hablando de Guatemala en general, es un país con mucha cultura indígena, prácticamente me han comentado que todavía hay mucho racismo en el país entre indígenas y no indígenas, pero es un dato muy curioso que el 80% de la población es indígena. Central, dato curioso la mascarilla no sólo hay que llevarla aquí, bueno en exteriores ya no, la acaban de quitar la restricción ahora mismo, pero casi todo el mundo la lleva, en exteriores también, me ha parecido muy curioso. Este es el Mercado Central, si queréis compraros un recuerdo del país, este es como el sitio más barato para hacerlo y también dato curioso es que los precios son negociables, me comentan que en la cultura que los indígenas de aquí que lo ven como algo casi tradicional y que incluso pues es lo más normal, o sea que lo esperan, que el que haya negociado. Vamos a comer esto de postre, que pensaba que era chocolate, como un dulce de chocolate, pero es relleno de frijoles, es plátano relleno de frijoles, vamos a ver. No esperaba un postre de frijoles, como frijoles dulces, pero el plato no le da toda la vida. No esperaba un postre de frijoles dulcesion que vos nos esperaba. Gracias por ver el video.